¿Qué pasa si el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se mantuvo los 8 años sin tocar las escalas de machinea? El gobierno de Macri lleva 5 meses, después de haberla criticado tanto antes, pero ya está por cumplir 5 meses y tampoco la quiere tocar. Porque es claro, es demasiado tentador. El impuesto a la ganancia ha pasado a recaudar sumas muy importantes, participa mucho en la torta de recaudación. Si usted conserva los mínimos no imponibles, los mismos valores que los dejó machinea ya por el año 2002, si usted conserva también las deducciones por hijo, por esposa, adicionales, y todo en los mismos valores, la inflación ha generado un impuesto absolutamente distorsivo. También de la misma manera pasa que todo el mundo empieza a pagar impuesto a la ganancia al 35%, lo mismo un burro que un gran profesor, como dice el tango. Porque lógicamente, cuando usted mantiene estos valores y pone, entre otras cosas, el mínimo en 120.000 pesos para llegar a los 35% de escala del impuesto a la ganancia, sucede este tipo de situaciones. Pero también de la misma manera, cuando usted no toca, no maneja lo que son los regímenes de información. Entonces los valores por los cuales hay que informarle a la AFIP, determinadas situaciones, siguen siendo lo mismo. Entonces un supermercado, por ejemplo, le tiene que informar a la AFIP de las compras mayores de 1.000 pesos, de los que van a comprar, ¿no es cierto?, en concepto de consumidores finales. ¿Y cuál es el sentido? Usted se ha puesto a imaginar la cantidad de información que recibe la AFIP de gente que va a un supermercado y compra más de 1.000 pesos. ¿De qué sirve? Le inundan los servidores con este tipo de información. ¿Y de qué vale? ¿Qué representa una persona que compra en un super 1.000 pesos si 1.000 pesos hoy es, ¿cuánto? Es un 20% del carrito. ¿Cuál es el sentido? Pero no se tocó. No, de última, la tentación recaudatoria podría ser que dejemos la escala para calcular los impuestos, pero estos regímenes cambiaron. Aparte obligan a las empresas a un esfuerzo administrativo superior innecesario para brindar una información que cuando llega no se sabe qué hacer, no se sabe para qué sirve. Los pago más de 1.000 pesos, no valen. Genera una situación, ¿no es cierto?, usted va a pagar, no sé, el teléfono y todo pagan más, muchos pagan más de 1.000 pesos. Los colegios. Hoy una persona que tiene un hijo en un colegio, que paga una matrícula de más de 2.000 pesos, el colegio tiene la obligación de informarle a la AFIP el nombre del padre, el nombre de la madre, el tutor, el número de quit del padre, el número de quit de la madre. ¿Qué es un multimillonario el que paga más de 2.000 pesos de una cuota del hijo del colegio? Si hoy con los paros que tenemos, todo el mundo trata de mandar a sus hijos a la escuela pública. A la escuela privada. Si hoy la universidad 5 días de paro tiene en esta semana. Las familias hacen cualquier esfuerzo para tener su hijo en otra educación. Y eso también hay que buscar ahí el deterioro de lo que ha pasado con la educación pública. Ahí hay que buscar la gran deserción que hay. Cómo ha crecido la matrícula de la privada. Entonces, ¿de qué sirve de que hoy la AFIP le comente de que el hijo del contador SIUFI paga más de 2.000 pesos? ¿Y qué me hace un contribuyente sospechoso que tenga un hijo que va a un colegio que paga una matrícula de más de 2.000 pesos? ¿De qué vale esta cientos de miles de información que le llegan de quienes tienen hijos en colegios donde pagan una matrícula así? Y de esta manera la AFIP se llena de una información innecesaria, pero a su vez también pone en manos de los privados una obligación de actuar como agente de información de cosas que tenía que ser la AFIP la que brinde seguridad en tener esa información, pero no la tiene y está por otro lado llena de otro tipo de información. Eso sí, vemos cómo en la televisión nos cuentan montañas de plata y nadie lo ha visto, surgieron de casualidad. Vemos cómo sacan del Banco Nación de Jujuy bolsas de plata y caen también de casualidad. Para esto sí, la información, el régimen de información no sirve. Usted quiere cambiar un cheque de 50.000 pesos en un banco, no puede. Pero eso sí, cuando hay otras injerencias en el medio, vemos cómo sacan 29 millones en bolsas. Entonces eso sí, no tiene mayor inconveniente. ¿De qué sirve juntar información de esta manera? Así, monos tributistas que persisten en este régimen y son detectados por mera situación del azar. La AFIP es como que no tiene capacidad de detectarlo. Por ejemplo, la última situación que vimos en la City porteña de este abogado que le pega un tiro a un cerrajero y que, bueno, todos los indicios da de que va a ser condenado porque ya se ha visto que actúa con imprudencia absoluta. Ahora, era un monotributista. ¿Sabe de qué se dedicaba? Tenía una mesa de dinero. Tenía una cueva y era un monotributista. ¿Y sabe por qué nos enteramos? Porque en el uso indebido de un arma le pegó un tiro a alguien. Viajan a finales, a Japón a ver las finales de fútbol y son 16, 18, 20, 30 monotributistas que lo agarraron. Pero antes nunca lo agarraron. Y es gente con una capacidad adquisitiva de poder irse a Japón a ver una final de fútbol. Pero conviven en el régimen tributario como monotributista. Pagando impuesto, subpagando el impuesto. Y la AFIP no se da ni cuenta. Aparece por esta situación. O Farinia. Farinia andaba en Ferrari, hacía una demostración de plata. Tuvo un casamiento donde gastó cuánto? 250 mil dólares. ¿Cuánto gastó? Bueno, si a Farinia no se le calienta el bocho con Karina Yelinek, capaz que sigue andando por lugares de Buenos Aires sin que la AFIP se dé cuenta. O no le parece que esto es así. Por eso digo, ¿de qué sirve juntar tanta información si después la realidad es que el uso de esto prácticamente no tiene ningún sentido y no terminan descubriendo nunca nada? La gente cae, pero cae por otros motivos. Hablando de este tema, las declaraciones de la diputada Balconte, que generaron sorpresa. ¿Y por qué generan sorpresa? Usted se preguntó, ¿qué sorpresa puede generar que digan que en la casa de Milagros Sala había una máquina para contar plata? Los 29 millones de pesos que salieron del Banco Nación, ¿a dónde cree usted que fue? ¿A la casa de los pibes villeros? ¿A dónde fue? Y fue acá, fue a la casa de Milagros Sala. ¿Fue alguna dependencia de la Tupac? ¿A dónde creen que ha ido? ¿Y con qué van a contar 29 millones de pesos? Y lo cuentan con máquinas, por supuesto, claro que tienen máquinas. Y es lógico. Y se sorprenden porque Mabel Balconte da la ruta del dinero y dice que esa plata ha vuelto a Buenos Aires y ha ido. Y es lógico. Si los 29 millones de pesos eran adendas de cosas que jamás hicieron. O sea, ¿usted cree que de Buenos Aires han autorizado el pago de estas adendas y no hubo un retorno? ¿No volvió gran parte de esa plata a Buenos Aires? La verdad es que no nos tendría que sorprender a nadie. Es una cuestión hasta lógica. Hasta lógica. Nos sorprende cómo hemos llegado a esto nada más. De qué manera nos hemos adormecido y hemos permitido que nos pasen todas las cosas que nos pasaron. Pero nadie puede sorprender que haya el retorno y que el retorno vaya a donde dijeron que fue. La justicia tendrá que aprobarlo. Muchos de los elementos que están están para aprobarlo. Pero será la justicia la que tiene que hacerlo. En este marco, sinceramente, uno se pregunta si es eficiente la AFIP en su control. O si realmente lo que pasa es que cuando no quieren ver, así como no hay sordo que no quiere escuchar, no hay ciego que no quiera ver. No hay nada que hacerle. Es imposible. La AFIP mira por el costado. Es la otra explicación que tenga. Pero mientras tanto, se están llenando de una información que no tiene ningún sentido.